Vamos a hablar de la cumbre de Davos, que tendrá mañana, cerca del mediodía, el presidente de la nación, exponiendo justamente ante los principales líderes del mundo, pero no solamente líderes a nivel político, Raúl, también está el mundo económico y financiero. Sí, fundamentalmente. Recordemos que Davos fue creado en el año 71 como un foro para reunir a los principales empresarios europeos con estadounidenses, de tratar de aprender o lograr algún tipo de sinergia entre ellos. Esto lo creó Klaus Schwab, que sigue siendo el titular de Davos, un empresario suizo, y después fue incorporando, una década después fue incorporando a políticos, dirigentes y referentes de diferentes especialidades, incluso de la cultura, y se convirtió en lo que es hoy. Esa referencia para el mundo empresario y político que se reúne una vez al año. Ya nos metemos en la reunión que va a haber previa al encuentro del presidente de la nación con la titular del Fondo Monetario Internacional, porque antes va a estar el jefe de gabinete y también el ministro de Economía reuniéndose con ellos como para, a ver, cerrar los aspectos centrales de agenda, más técnicos. Se plantea como una reunión más técnica en este sentido. Después el encuentro con Milay es más político. Es más político, un mano a mano entre Cristiana de Georgieva y Melei, donde seguramente se va a tratar otros aspectos del acuerdo, la negociación, y cómo sigue esta relación entre el Fondo y Argentina. ¿Cómo tomás esta frase? Porque no llegó ni siquiera a Davos. Sí, en el avión la hizo. Y tiró una bomba, digamos, para quienes van a escucharlo. Es una provocación, sí. Va a generar todavía más expectativa, porque ya había mucha expectativa para escucharlo. Es un hombre de la política que aparece en la escena mundial llamando la atención, no pasa desapercibido. Sí, ¿cuál? Y dice que vengo a exponer las ideas de la libertad en un foro contaminado de la Agenda Socialista 2030, cuando uno imagina que Davos es, digamos, un lugar donde el mercado tiene... Sí, yo diría, primero, Davos es la expresión de los sectores económicos más concentrados, los empresarios más poderosos del mundo, y fundamentalmente de Occidente. Va un primer ministro chino a esta reunión, pero como invitado, digamos, el control es absolutamente... Bueno, Milei no tiene esa misma mirada, ¿eh? No, claro. Entonces, lo que le critico, lo que evidentemente pone, por lo menos en cuestionamiento, Milei, es que se haya hecho centro, porque este foro que está haciendo, en su temática está haciendo centro, en el tema de la Agenda 2030, que está referido al control climático, a todo lo que tiene que ver con la preservación del mundo en ese sentido, digamos. Ahí hay un debate bastante amplio y varias comisiones... ¿La Agenda Ambiental es de izquierda? Bueno, para él la Agenda Ambiental es de izquierda, siempre lo ha calificado así, inclusive esta calificación de la Agenda Socialista 2030, obviamente socialista, lo agrega él, lo agrega Javier Milei, y es una forma de provocación, de decir, se dejaron ganar por el discurso de izquierda ambientalista. Bueno, seguramente... Esa misión es a la postura porque también quiere ir a generar cierto liderazgo, porque debe haber líderes mundiales que opinan como él. Líderes mundiales, sí, líderes empresarios sobre todo, que van a opinar como él, y se van a sentir representadas en esa palabra, en una postura que quizás otros lo piensen, pero no se animan a plantearlo. Entonces, me parece que Milei va a tratar de sacar provecho. Lleva la motosierra para Davos. Claro, usted lleva esta postura. Con lo cual, me parece que estos son los aspectos que hacen al atractivo de Milei, porque lo están mirando con tanta atención y lo quieren conocer en persona. Como estrategia es buena. Como estrategia, bueno, es lo que Milei hasta ahora mejor supo hacer, no hay ninguna duda. Ah, pero digo, estamos hablando... Se ubicó en la política y en el mundo siendo muy audaz, digamos. De un encuentro donde están los principales referentes económicos del mundo, están los países más poderosos, están aquellas economías que pueden mostrar su crecimiento superávit, y va un presidente de un país que tiene la mayor inflación del mundo, que plantea recesión, esta inflación, y ajuste, y se transforma en el líder o uno de los líderes más esperados de su discurso. Entonces, como estrategia, es muy buena, digamos. Es muy buena, sí, sí, claro. O sea, fortalece o subraya este aspecto de su personalidad, de su política, de su propuesta, en el sentido de ser audaz, inclusive en el ámbito como vos lo estabas describiendo, digamos, en el nivel más alto de la escena internacional neoliberal, si querés llamarla, ponerla en algún sentido. Y la foto con Cristalines se llega a dar con el encuentro con Macron, y con Macron, esas serían las dos grandes fotos, ¿no? Sí, indudablemente lo que hoy se agregaba, la reunión con David Cameron, actual secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, pero un ex primer ministro, también tiene su importancia, sobre todo por lo que significa el Reino Unido para Argentina, digamos, la relación Inglaterra-Argentina, tema Malvinas, temas económicos, siempre tiene un alto componente de conflicto. Milley tiene una mirada diferente con respecto a esto, también eso se va a ver, y por eso también hay muchas expectativas de este lado, es decir, del mundo político-económico argentino, cómo va a ser ese diálogo y a qué puertas va a abrir el tema de la relación con el Reino Unido.